El pobre no sé si se acordará de mí Estamos durmiendo separados No digáis que esto es español porque esto no es español Pues no, no veo bichitos Y a mí eso me crea más nervio Pues yo te digo eso ahora Buenos días, por fin Que me da la sensación de que llevo un montón de rato grabando Así que buenos días y bienvenidos un día más al canal Me parece un poco un manío de que todo el mundo hace la misma introducción Realmente es que no sé qué os digo Cómo duele la bienvenida El caso es que hoy es jueves 12 de julio Es ahora mismo como las 9 o algo de la mañana Y bueno, ya sabéis, entre el rato de despertarme Y luego el rato de prepararme el desayuno Lavarme la cara, los dientes, hacer pipí, no sé cuánto He hecho la cama, ya he desayunado, ya todo Y nada, digo, antes de ponerme a estudiar voy a hablar con ellos un poquillo Bueno, ayer por Instagram, ahora que estoy mirando la cama que tengo en mi salón Porque sí, tengo una cama en mi salón Tengo una cama en mi salón, como veis ¿Por qué pensáis que tenemos una cama? ¿Tenemos invitados? O Pau y yo nos hemos peleado porque no hay otra Estamos durmiendo separados Porque estoy muy nerviosa Y no estoy durmiendo bien por las noches Entonces estuve como varias noches viniendo al sofá Durmiéndome a las tantas Yo me voy a la cama, pero O sea, de hecho, hay días que he ido con la bici en la mañana Luego por la tarde he corrido y he hecho mis ejercicios O sea, he hecho las tres cosas que suelo ir turnándome los días Por ejemplo, un día bici y ejercicios Otro día correr y ejercicios Otro día solo bici Pues he estado días haciéndolo todo Para cansarme más Pero los nervios no me dejan estar tranquila O no me dejan relajarme No sé qué pasa por la noche Que me activo un montón y no puedo dormir Lipau es súper, súper, súper quisquilloso con el sueño No puede oír un ruido Ya os digo, duerme con tapones Y a mí eso me crea más nervios Porque cuando empiezo que no puedo dormir Me da por moverme Porque estoy nerviosa Me muevo, esta postura no me funciona Me pongo de otra postura Y no encuentro la postura Y a Pau eso le pone nervioso Entonces he estado varias noches viniendo al sofá Pues yo qué sé, ponerme una serie Como intentar desconectar la mente Y no sé, los nervios son por el examen sobre todo Pero también por irme a España Por el cambio, no sé Me pongo nerviosa Y es algo que no puedo controlar O sea, lo único que puedo hacer es Hacer mucho deporte Que para cansar el cuerpo Y que al final pues venza el cuerpo a la mente Ponerme series y cosas por la noche Para ir durmiéndome con ella Y ir desconectando Entonces creo que va a haber un montón de ruido Porque hay un montón de ruido en la calle Y tengo como dos ventanas abiertas Ahora mismo tiene que haber como un camión o algo Entonces me he estado viniendo al salón Antes de anoche O sea, esta es la segunda noche Que hemos dormido separado Pau dijo en plan que no Y vamos a dormir yo en el sofá Porque claro, yo me quedo dormida en el sofá Obvio que me está dando el sueño Entonces ya me voy a la cama Pero igual me dan las 3 o las 4 de la mañana O sea, me estoy durmiendo súper tarde Y me estoy dispersando súper pronto Para poder estudiar O sea, me levanto a las 6 y cuarto 6 y media con Pau Voy a cerrar las ventanas Mirad, sí que había un camión Hace dos noches Era como la una de la mañana Y yo estaba en la cama dando vueltas igual Porque no quería venirme al sofá Y luego, o sea, quería como educarme y dormir Y Pau, o sea, me moví Y yo, pero si no me he movido Si no me he movido Y sí, sí que me había movido Pau dijo, mira tío Sacamos el colchón Tú duermes más tranquila Yo también Porque claro, a mí cuando estoy nerviosa Y no puedo dormir A lo mejor pues intento probar otra postura Y veo que pienso que no me puedo mover Porque molesto a Pau Entonces solo pienso en que no estoy cómoda Y en cómo puedo hacerlo Para moverlo sin molestar a Pau Entonces me crea más nervio Y al final se me va montando una pelota En la que paso muchísima angustia por la noche El caso es que esa es la razón Por la que hay un colchón en el salón Y por la que vamos a dejar el colchón en el salón Hasta que, pues no sé si hasta que yo me vaya Porque haré el examen el fin de semana antes de irme O sea, me voy un lunes a España Haré el examen un sábado creo Así que bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo A no ser que yo de repente empiece a coger Una rutina de sueño estable Dicho esto, me voy a levantar Voy a llenar mi cantimplora de agua Que no sé dónde está, está en el baño Y me voy a poner a estudiar Y luego haré deporte Que no lo he hecho esta mañana Porque tengo todos los sujetadores de deporte Bueno, no me habéis visto vestida Pero llevo ya ropa de deporte Un sujetador normal Porque todos los sujetadores de deporte Están lavando Porque puse noche la lavadora Por la tarde me voy a ir a estudiar con Pau A un sitio Es una cafetería Bueno, luego os cuento la historia De esa cafetería Prometo que no me olvido Como un centro para estudiar Y cafetería y cosas Así que luego nos vamos a ir ahí Porque llevamos unos días yendo Para no estar tanto tiempo Yo sobre todo Metida en casa estudiando Pues eso, por la mañana Voy a alguna biblioteca No sé qué Pero al final me aburro Si sigue siendo el mismo asunto Estar solita Bueno, y antes de ponerme a estudiar Me voy a hacer el matcha Que no me lo he hecho esta mañana La verdad, la verdad Y me muero de sueño O sea, literal No sé si es que es la pereza Que tengo de estudiar Que bueno, ayer os lo contaba por Instagram Me está costando un montón Me desconcentro Como no me concentro Todo lo que yo quisiera Me desmotivo Cuando me desmotivo ya En plan, entro en bucle En plan de Me vengo abajo muy rápido Y no sé si es eso lo que me da sueño O porque realmente Esta noche justo No he dormido muy mal Nos fuimos a dormir Los dos tardes Nos fuimos como a la una Estuvimos viendo Factor X Que era Estaban Mandando a la final Entonces estaba como muy interesante Y no queríamos dejar de verlo Entonces esta noche Si que he dormido bien Pues por fin No he terminado Porque esto nunca acaba Hasta que haces el examen Pero por fin He hecho un parón Ahora mismo A las 2 y 10 de la tarde Y ahora tenía pensado Hacer el deporte Porque como os he dicho Esta tarde me voy a estudiar Con Pau por ahí Realmente me tengo que ir aquí En dos horas O sea, tengo que hacer deporte Ducharme y comer Y el problema es Que he estado tan concentrada Que muy bien Pero que no me he dado cuenta De tomar merienda ni nada Y ahora estoy en Maya En plan que quiero comer ya Y me da mucha más pereza Hacer el deporte Voy a cambiarme Y voy a hacer deporte Antes de pensármelo Muchas veces Me ducho Me preparo algo de comer Que esa es otra O sea, que no sé No sé cómo lo hacemos Pero siempre que grabo vlog Es día de ir al súper No sé tampoco Que voy a comer Me ha cundido bastante la mañana Mucho más que ayer Y antes de ayer La verdad es que estoy bastante contenta Así que venga Voy a cambiarme Pues ya termino de entrenar Y ahora estoy aquí Sentada Mientras me seco un poco Porque no me gusta irme A la ducha directamente Porque me da la sensación De que sigo sudando Me da la sensación No, o sea, sigo sudando después No sé por qué Y me tengo que lavar el pelo Y todo O sea, mirad por favor Cómo sudo tanto Estaba subiendo una historia A Instagram Porque me he propuesto Firmemente Estar más activa en Instagram Aparte que muchos me habéis dicho Que os gusta cuando hablo por ahí todo Aunque a mí Ya os lo dije una vez Me da bastante vergüenza Instagram Aunque no me da vergüenza YouTube Nada, eso Que estoy ahí trabajando Saliendo a mi zona de confort Y estaba poniendo unos stories En plan de que Tío, estaba aquí tumbada Relajándome Después de un poco Del entrenamiento Y pensaba Tío, nunca en mi vida He sido buena haciendo deporte Nunca No buena Así que ni siquiera me gustaba O sea, era de las que lloraban En clase de educación física De las que el profesor Tenía que ayudarle siempre Recuerdo terriblemente El momento de hacer la portereta Saltar el potro ese Me acuerdo de mi profesor Del cole Se llamaba Guardiola Y el pobre No sé si se acuerda La de mí Pero tío Yo me acuerdo de él Por éxito Lo que tuvo que sufrir ese señor Nada, ni fútbol Aloncesto Ningún tipo de deporte Me gustaba Ni siquiera balé Gimnasia rítmica Me hubiese encantado Pero nunca esto De hecho Me aficioné a hacer deporte Hace dos años Empecé a hacer algo Pero no fue el verano pasado Realmente Cuando realmente a full Y ahora De llegar a necesitarlo En plan de que es Como mi vida de escape De hecho No sé si me notaba antes Cuando he dicho que ya Estaba terminando de estudiar Estaba un poco de bajón Porque no sé No sé Me sentía baja Y ahora otra vez Como que estoy Estoy como esta mañana Estoy contenta Estoy activa Tengo ganas de ver a Pau Tengo ganas de seguir estudiando Tengo ganas de ducharme No sé Estoy como activa O sea Es que Esta reflexión Es porque Me flipo un poco O sea Me alucina El cambio Que ha habido en mí Porque Ni nunca me ha gustado Ni nunca me ha motivado Ni nunca Eso Ningún deporte Y ahora es como que Lo necesito O sea No sé Me parece alucinante O sea Me parece que es El mejor antiestrés del mundo Me encanta Y nada Estaba pensando Que os he dicho Que no sé qué voy a comer Pero he pensado Que para momentos así Tengo latas de alubias No No son alubias Yo odio las alubias Son abicholillas O es lo mismo No sé Bueno ahora os lo enseño ¿Qué más? Nada Que me voy rápidamente a la ducha Porque si no Pues dime tú El pestazo Y el tiempo Que voy fatal de tiempo Hasta ahora Ya estoy aquí en la cocina Estoy salteando Un poco de cebolla Una lata de esto Y nada Mientras tanto Me voy a beber Este zumo Que ayer me bebí La mitad Igual Porque no tenía Nada de comer Y me tomé esto Entonces hay de muchos sabores Yo ahí tengo De frutas del bosque De otro De mango Creo que hay otro Y luego este que lleva Manzana Plátano Mango Kiwi Y piña Y no lleva azúcar añadida Ni nada A ver Lo voy a dejar aquí Así que bueno Algo me aporta Y de segundo me como eso Está muy bueno Es que en una hora He quedado comprado Ya me he hecho de comer Y en serio Me he puesto de mal genio Otra vez De ver tanto desorden O sea Ver ahí el colchón Me pone negra Pero como lo voy a guardar Debajo de la cama Lo voy a sacar todas las noches Pensé que tengo que recoger El tenderte De la ropa Que lo voy a recoger Esta noche Son las 4 menos cuarto Suerte Las 3.55 Las 4 menos 5 De la tarde Y al final He quedado comprado A las 5 menos cuarto O sea Que tengo un poco más de tiempo Voy a comerme El menú del día Que hemos estado Toda la mañana Cocinándolo Algo más me comeré De postre Unos dátiles Un matcha También me voy a hacer No sé O sea Me tengo que comer algo más Yo con esto Después de haber hecho deporte Una vez tomado brinda Hasta mañana Me muero del hambre O sea No puedo Como tengo bastante prisa Voy a comer Voy a recoger un poco aquí Y me voy a ir Porque no me voy a ir en bici Como media orilla Así que bueno Me viene bien Que también me dé el aire Que llevo días encerrada Pues no he dejado Ni rastro Míralo Ahora voy a ver Que me preparo de postre Un acardo Un higo Un dátil Y como que no tengo ganas De hacerme el matcha Voy a beber un poco De kombucha Voy a colarla Porque me da miedo Que hayan aparecido bichitas Pues no No había bichitas Me voy a maquillar un poco Para cambiar el careto Con una gana De llegar a España Y ponerme morena Me da la sensación De que algo no va bien Con la cámara La voy a llevar mañana Porque me da miedo Llevarme a España Ni he hecho nada de nada Estoy sudando Pero no quiero encender el aire Porque como ya me voy Me siento a hervir la kombucha Que es fresquita Pero creo que hubiese necesitado Tomarme el té Porque me está dando un sueño Ya casi estoy llegando Al sitio donde queda con Pau No sabéis el calor que hace Es justo allí detrás Se llama Next Door Muy bien, no puedo cruzar Y vengo con un libro en la mano Y los dos ordenadores En la mochila Porque no quería cargar tanto peso Y esto parece que no Pero pesa Os lo prometo Como un muerto Y mirad Este es el sitio Voy a entrar ya Aunque creo que Pau no está Porque aquí no está su bici ¿O sí? No, no está su bici No, no está su bici Nada, voy a entrar Pero creo que voy a entrar sin grabar Porque encima si no está él Me voy a morir de la vergüenza Así que ahora os veo dentro Ya estoy con Pau Aquí lo tenéis Que va a pedir un café ¿Qué vas a pedir? Bueno, es preso Mirad Qué bizcocho Por Dios Mirad qué guay Es esta parte Que tienen ahí un calendario Y cubos de estos En plan para trabajar Como más en privado ¿Me has pedido el té? Gracias Pues le pido Que me hagas un vaso Con mi y lo vale Y se lo echa aquí por encima ¿Vale? Tienen el calendario ese ahí Porque hacen como eventos Como charlas Hoy hay uno Que es como pensar Como un leedor de mente Mañana hay otro Que es reducción A los impuestos De las empresas pequeñas Y este sitio La historia que quería contar Es que cuando Pau llegó a Estados Unidos Después de Bueno, el verano Que estuvo buscando trabajo Después de terminar el máster Siempre venía aquí A buscar trabajo ¿Verdad? Sí, los que viniese aquí A buscar trabajo Aquí no me dan trabajo O sea, venía a estudiar Para la gente de vista Y siempre estábamos aquí Son las siete y media Acabo de terminar El último Flighting que tenía que hacer Y ya no debe ser más Porque Pau y yo Hemos decidido Que como estamos Un poco En la mierda No vamos a ir a comer Por ahí Vamos a ir a un sitio Que nos encanta De empanadas argentinas Que es que os prometo Se encantan Y encima lo bueno Es que no son fritas Como las que me gustaban A mí del restaurante argentino Que era el que fumaba En San Valentín Que a mí esas me tirraban Estas son en plan Como en el horno O sea que Todavía más sana Buenísima O sea, a ver si me hace La boca agua De pensar en ella Está lleno para casa Pero muy cerca de aquí Y ya está Voy a recoger Y justo estaba viendo Que mirad Aquí hay como una biblioteca Bueno, aquí está Pau Que se pone aquí solo Porque igual de maniático Que es con el sueño Es maniático con los movimientos Y si yo escribo O tecleo Le molesta que se mueva la mesa Vamos para que nos miden todos Bueno, pues desde allí He mirado Que hay aquí como una biblioteca No sé si es que te puedo llevar Los libros Te puedes llevar uno Pero si tú dejas uno Y hay uno De Te persigue Voy a mirarlo A ver Ostras, que aquí hay otro, tío Y este También otro El nivel de despiste que tengo ¿Os acordáis que he venido aquí Justo en la puerta Y he dicho ¿Es la bici de Pau? Digo Ah, no No es la bici de Pau Era la bici de Pau Lo peor es que he salido ahora Me he puesto a buscar tu bici Y digo ¿Dónde aparca la bici? O sea, que le acabo de preguntar ¿Dónde está tu bici? Y él Pues te va a comer Espanamiento mental Sí Mirad aquí Como van a pasear los perros Los van a pasear en carrito Para que no se muevan Lo último Ah, bueno Igual sí que está malo Está viejo Está viejo Sí Pero, o sea Es muy típico hacerlo con los perros viejentes ¿No lo habéis visto en plan malo? ¿En España? No, no Aquí, aquí O sea, ese carro encima Es el típico para perros O para... Que sí, que sí Pero que yo solo lo he visto aquí Ya, ya, ya Estoy emocionada ¿Tú no? ¿No tienes ganas de comer enfanada? Es que no tengo hambre todavía ¿No tienes hambre? ¿Sabes lo que he comido yo? Que han puesto por Instagram alguna Yo te mando, yo te mando lentejas, no sé cuánto Sí, sí, una pena Pero, Isai, no hay nada, eh Bueno, sí, si quieres comer espinacas sola Pero no hay tomate, no hay nada Lo que yo me había preparado para comer, ¿vale? ¿Qué? ¿Verdad? Me he hecho una ensalada que llevaba garbanzo Edamame, queso feta, atún, espinacas Y creo que ya Vale Sí, bueno, pues en vez de una lata de garbanzo Me he comido una lata de... Malubia, de eso, ¿cómo se llama? Ah, va, ¿no? Judía Y verás ahora con las empanadas ¡Bravo! Tía, es que como puede estar tan buena Encima del sitio es como súper chulo Tiene una terracita No sé, me encanta, me encanta Hemos venido una vez Una vez Hemos pedido otra vez Quizá la tercera, ¿no? Me acuerdo un domingo Estábamos en casa No sabíamos que íbamos a cenar Y tampoco es que tuviese mucho hambre Y le dije a Raquel Oye, voy a pedir algo O sea, en plan No quiero cocinar Y quiero comer algo Te voy a pedir empanadas ¿Quieres? Y me dice Empanadas ¿Para eso vas a pedir? Sí, 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 empanadas Ahí me encantan las empanadas Pero tengo que ver No sé, soy muy delicada En fin Este musicote es del sitio ¿Qué vas a pedir? ¿Ya lo sabes? Por supuesto La espinaca y queso La espinaca y queso La espinaca y queso La llegué a probar Así Buenísima Buenísima, buenísima Y ya está Nada más Y si quieres la de pollo Y tú quieres verla Que tú quieras Vale Bueno No entendemos lo de la música El otro día que hemos venido aquí No había este musicote Pero mirad Qué buena pinta Por Dios Es que No es normal Yo creo que es porque está el colega Yo creo que es por el camarero Que ha decidido ponerlo Porque la otra camarera No la tenía Y mirad Qué gustito Toda la tercera Para nosotros Hace una temperatura genial Lo único malo es que después tenemos que volver a casa A seguir estudiando Pero bueno Vamos a comer Esta es mi favoritísima Como que queso Está brutal Mira como se pone Cuando come Se anima más que nada No estoy pensando en Campoteja Está comiendo empanadas Y está pensando en Campoteja Oye Ya nos vamos Está ahí Pau Desatando la bici Y estoy viendo Que tienen empanadas De mac and cheese O macarrones con queso Que le gustan aquí Yo creo que es una adaptación De la empanada argentina A la empanada americana ¿No? Hombre Suelen hacer eso mucho Los restaurantes de comida extranjera Bueno Los mexicanos Típico que no es muy mexicano Es más Tex-Mex Que es el mexicano este ya americanizado Y luego los españoles A los que Pau y yo hemos ido Salvo Uno que fuimos que sale en los vlogs ¿No? El español después Sí sale en los vlogs El día que me dice la sorpresa Los otros que hemos ido Las croquetas te las ponen con salsa Para que moje Sí, sí A los que hemos ido Que se supone que son españoles De tapa Lo adaptan todo mucho O sea, las croquetas No son para dicear Como si fueran Nacho Y qué más cosas había Pau En plan adaptada ¿Te acuerdas el huevo Que te comiste? Pedí una vez huevos con jamón Pero bueno Esto yo creo que Al cocinero se le fue la cabeza Yo esperándome huevos revueltos Con jamón O sea, lo que todo el mundo entiende Por huevos con jamón Y me traen Medio huevo duro Y clavada en la yema Un trocito de jamón Como dice Kao Igual ese tipo de jamón Tiene un nombre Pero bueno Yo cuando vi la broma Dije ¿Cuánto costó? Creo que 3 dólares ¿No? O 4 Porque era como Lo ponían como tapas pequeñas Y dije Bueno, me lo pido Y lo pruebo No sé qué Medio huevo O sea, fue de una broma Yo recuerdo que me enfadé ¿Te acuerdas? Que llamé a mi madre En plan de ¿Pero qué broma es esta, tío? No digáis que esto es español Porque esto no es español Igual el producto era español Sí, bueno El huevo podía ser de una gallina española Pero no vendas huevos con jamón Y me pongas medio huevo duro Le estaba diciendo a Pau Tío, ojalá pudiese estar Hasta irme Y él también En plan súper relajado Mirad aquí las cigarras Que calorazo tienen Esto es porque tienen calor Y se ventilan, ¿no? Están en plan aleteándose ¿O no? Me lo he inventado No me atrevería A hacer tal alegación En público Si digo esto Es porque alguien me lo ha contado Si está mal Pues me lo ponéis abajo Y ya está Como cuando tú me dices No digas eso Donde te puedan oír Pues yo te digo eso ahora El caso es que eso Que ojalá pudiésemos estar Como hemos estado ahí En la terraza tan agústico Ahora llegar a casa Y ponerse de nuevo a estudiar No hay derecho Me quedan 19 días Pau me ha dicho Y mi prima Aurora Que me lleva a la cuenta atrás Está muy bien, ¿no? 19 días Hoy ya estamos en casa Estoy aquí en mi lugar favorito El sofá Y me voy a poner a editar Este vlog Porque es para el domingo Hoy es jueves Y entre que tengo mucho que estudiar Y seguramente este fin Y también grabé algún día No me quiero llegar hasta aquí Como me ha pasado con el examen Por dejar las cosas para el final Ahora ya hemos ido a las 9 de la noche Planeo editar como hasta las 10 10 y algo Después Como ya me duché a mediodía No me tengo que duchar Solamente me pondré el pijama Me tomaré una infusión Y me iré a la cama Ah Hoy vamos a ver la final de esto La final de Factor X O sea que emoción Voy a trabajar a esta hora A ver si me cunde Y ya está Que tengo muchas ganas De ver Pantel Pues no lo vais a creer Pero son las 11 menos 5 de la noche Pau ya se ha ido a la cama Y yo estoy aquí Editando Que voy a cerrar aquí el vlog Porque sé que si no Después me voy a olvidar Y ya vuelco esto También al programa de edición Que espero que os haya gustado Este vlog Que sé que ha sido un poco Más casero de lo normal O más casero de lo que yo normalmente hago En plan que siempre os enseño más cosillas Pero va ante la obligación Que la devoción Esto también lo considero mi trabajo Pero tengo que sacarme el examen Y me cuesta 200 dólares creo el examen O sea que tengo que sacar por la nota Sí o sí Que espero que os haya gustado Aunque sea acompañarme En mi presencia De estudiar De volver a estudiar Y que nada Que os mando un beso enorme Gigante Que desde su frágil sueño Os mando también un beso enorme Que nada Que nos vemos en el siguiente Que mil gracias por estar aquí Y mil gracias por los comentarios Y mil gracias Por todos los que habéis suscritos Que cada vez somos más Y estoy súper feliz Súper, súper, súper feliz Adiós ¡Súper, súper feliz!